Hola, ¿qué tal? Convocatorias México les da la bienvenida a un vídeo más de este tu canal que te comunica y te informa información, noticias con toda la claridad del mundo. Quiero hablarte sobre la plataforma de registro Subes, ¿qué es? ¿Cómo se usa? Y esta plataforma es utilizada para todos aquellos futuros futuros becarios que ya vayan a solicitar la beca de educación superior de la programa de becas para el bienestar Benito Juárez, mejor dicho, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Presta muchísima atención, amigo estudiante, porque ya tienes que ir orientándote, informándote sobre esto. Así puedes usar esta plataforma del Subes para solicitar tu beca del bienestar Benito Juárez nivel superior. Así que si eres un estudiante universitario que desea formar parte del programa de las becas para el bienestar Benito Juárez, estás en el canal indicado, ya que a continuación quiero compartirte todo lo que necesites saber acerca de esta plataforma de registro Subes, así como los pasos que deberás seguir para solicitar tu beca Bienestar Benito Juárez. Las becas para el bienestar Benito Juárez son un programa de apoyo impulsado por el gobierno federal, el cual busca beneficiar a las y los estudiantes mexicanos que más lo necesiten dentro del nivel de estudios universitarios. Este hace entrega de sus apoyos monetarios a todos los estudiantes que más lo necesiten con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, así como contribuir al bienestar de los estudiantes y solventar algunos de los gastos diarios necesarios del becario. Si eres o conoces a alguien interesado en este apoyo económico, entonces te invito a que compartas esta información y que la escuches completita, ya que voy a hablarte, compartirte todos los detalles que necesitas saber acerca de esta plataforma de registro Subes, ya que por medio de ahí inicia el proceso para esta beca, así como los pasos que deberás seguir para solicitar tu incorporación al programa de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. El Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior es una plataforma en línea la cual busca agilizar y simplificar el proceso de registro al programa de becas Jóvenes Escribiendo el Futuro. Dicha plataforma ha sido implementada con el objetivo de brindar una serie de opciones a todos los estudiantes universitarios que deseen solicitar este apoyo, haciendo el proceso más rápido y sencillo. A través de esta se lleva al cabo el proceso de solicitud de beca, únicamente siguiendo los pasos que voy a mencionarte a continuación. Primero van a ingresar a la plataforma de Subes, subes.becasbenitojuarez.gob.mx. Van a crear una cuenta con su CURP y una contraseña, amigos, ¿de acuerdo? Por aquí estoy abriendo ya lo que viene siendo la página, miren, ¿sí? Aquí estamos viendo esto. Como estamos viendo es una página oficial del Gobierno de México, ¿sí? Claramente aquí tenemos esta parte inferior, superior y al igual que también por aquí tenemos lo que viene siendo esta parte de acá abajo, como lo estamos notando, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Ustedes aquí, como nuevos usuarios, obviamente tienen que realizar su registro por primera vez, que le van a dar clic en esta parte, ¿de acuerdo? Aquí ustedes tienen que agregar su CURP, ¿de acuerdo? Aquí un correo electrónico, confirmar su correo electrónico, contraseña para Subes y su contraseña y no soy un robot, y registrarse, ¿sí? Así que este es el primer paso para todos aquellos que van a solicitar la beca por primera vez. Van a iniciar sesión con esta información, diríjese, se van a dirigir a la selección perfil en el menú de opciones, van a seleccionar la opción información escolar, van a verificar que toda la información de su ficha sea correcta y activarla, y una vez activa tu ficha escolar, diríjete a la sección de solicitud en el menú de opciones, selecciona la beca jóvenes escribiendo el futuro, da clic en solicitar esta beca, y llena las cédulas de solicitud correspondiente con toda la información que te sea solicitada y envía tus datos. Y guarda muy bien tu número de folio y consulta próximamente tus resultados en la plataforma de la coordinación de becas. Ese es el proceso completo, ya ustedes conforme se acerque la nueva incorporación, pues lo van a ir notando. Nosotros aquí tratamos de siempre estar al pie del cañón, amigos, dándole seguimiento a este, a estas becas Benito Juárez. Así que te invito a que te suscribas y que actives la campanita, porque aquí tenemos toda la información que necesitas a detalle y te mostramos ejemplos en pantalla sobre lo que tienes que hacer con las becas Benito Juárez. Así que por tu atención, gracias.